¡Gracias! ¡Gracias! La paz, por Dios, el mundo y Argentina está cedienta de paz. Estamos realmente molestos con esta violencia que se instala. ¡Gracias! 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 ...dan el orden y el estricto apego de la ley. Que no insistan, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, porque simplemente soy peronista de Juan Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!